Andrea Rodríguez, nueva productora de hoy, ha realizado nuevos cambios y ahora los famosos conductores Landa García, Andrea Legarreta, Paul Stanley, Galilea Montijo, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Jorge El Burro Van Ranking y Marisol González regresan todos juntos al matutino de Televisa, por lo que seguramente el rating se verá mejorado. Se acabaron las divisiones, desde hoy el matutino vuelve a tener a su plana completa de conductoras y conductores, reveló el villano de los espectáculos Alex Caffey. El famoso periodista de espectáculos resaltó que todos los conductores actuales regresarán a los foros al mismo tiempo, por lo que las medidas implementadas para reducir los casos de COVID-19 se han levantado y todo volverá a la normalidad. Sí, el matutino de las estrellas deja de tener separados en dos equipos a sus componentes, mecánica que implementó debido a la pandemia de COVID-19, informa el periodista. Cabe destacar que esto se ha confirmado en la transmisión de este lunes 30 de noviembre, pues este inició con todos juntos en el foro bailando y cantando como cada día. Ya contamos con nuestro sitio web, visite elalborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.